Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, soy María Antonia Martínez. Hoy os voy a preparar una receta típica mallorquina y típica ahora de las fiestas de San Antonio, el 17 de enero y es como una especie de empanada gallega, para que lo entendáis los que no sois de aquí, rellena de verduras y de lomo. Nosotros le llamamos os pinagades de yun. Es una receta muy clásica que se hace en todas las casas por estas fiestas. Y ahora os voy a explicar cómo se hace, muy fácil. Los ingredientes de la masa son muy simples, solamente 190 gramos de agua, 110 gramos de aceite de oliva, 15 gramos de manteca de cerdo, una cucharadita de sal para dar sabor y color a la masa y luego 520 gramos de harina floja. En esta receta no se usa harina de fuerza. En la masa ponemos el agua, el aceite y la manteca. Tenemos 2 minutos a 37 grados para que se caliente un poquito el agua y velocidad 2, por ejemplo, no importa la harina de velocidad muy alta. Añadimos la harina y la sal. Harina floja, para estas preparaciones en las que tiene que ser crujiente el resultado, siempre es harina floja. Y ahora vamos a mezclar 15 segundos al 6. Lo voy a amasar 2 minutos a la velocidad que estima. 2 minutos para amasar. Y luego os enseño el resultado. Ya tengo la masa lista, ahora la voy a sacar encima de la mesa y la voy a dar forma de bola. Le doy forma de bola. Bueno, perfecto. Y ahora la pongo con un film transparente y la dejo reposar todo el tiempo que hago la verdura. Voy a cortar la verdura, condimentarla y todo. Ahora la dejo reposar. No va a crecer porque no lleva levadura. Hay gente que sí le pone un poquito de levadura porque dicen que es un poco más digerible, que les sienta mejor un pelín de levadura. Yo no lo pongo. Bueno, el relleno de esta espinagada lleva media coliflor, media col de estas rizadas, luego he puesto 6 cebolletas, 2 puerros y 5 ajos, más o menos. Esto también depende de lo que tengáis y de la cantidad que queráis hacer. Yo luego os voy a poner la receta exacta porque hoy lo voy a pesar. Normalmente en casa no lo pesamos nunca, siempre vamos a ojo. Y si sobra relleno hacemos un poquito más de pasta para terminar el relleno o si no hacemos una tortilla. Pero hoy lo voy a apuntar todo para escribirlo en la caja de descripción. Lo voy a cortar todo con el Thermomix, pero si no lo tenéis que cortar todo pequeñito con la tabla y el cuchillo para que os quede bien pequeñito para hacer el relleno. Ahora lo veréis. Yo lo voy a cortar con el Thermomix porque para mí es más fácil. Lo primero que voy a hacer es poner los ajos y los voy a trocear a velocidad 6. 5 segundos a velocidad 6 hasta que no oigáis ruido. Ahora pongo el puerro troceado así a rodajas. La cebolleta tierna. Bajo los restos de ajo de las paredes. Ahora sí, antes no hacía falta. Ahora sí lo bajo. Y voy a trocearlo 3 segundos a 4,5. Y voy a ver cómo va. Siempre intentar picar lo menos posible porque el Thermomix es muy rápido. Entonces va a ir más siempre quedarse cortos. Voy a ponerle 3 segundos. Velocidad 4,5. A ver cómo va. Bueno, todavía está un poco grande. ¿Veis? Entonces puedo trocear un poquito más. Voy a ponerle otra vez 3 segundos a velocidad 4,5. Bueno, así le daré un poquito más. He dado 3 segundos al 5 y fijaros ya cómo me queda todo bien troceado. Es mejor darle poco a poco e ir mirando que no de golpe poner los 6 segundos o los 9 segundos, ¿vale? Ahora vamos a ponerle 2 segundos a velocidad 4,5 segundos a velocidad 4,5 segundos. Ahora vamos a poner la col, así como la habíamos cortado, solamente hasta las cuchillas. Lo reparto. No pongáis más porque luego no pongáis más porque luego no va bien. Es mejor ponerle solamente hasta las cuchillas. Tapamos y ahora ayudamos con la espátula porque tiene esta anilla de protección que no deja llegar hasta el final. Y voy a poner también 3 segundos a velocidad 4,5 segundos a velocidad 4,5 segundos. Y voy a ayudar con la espátula. Está un poco grande, todavía lo veo. Voy a dar, sí, todavía está grande. Estos 3 segundos más a 4,5 segundos. Esto lo hago poco a poco para que vosotros veáis. Así lo tenéis que hacer en casa, poco a poco. Hasta prender. Perfecto, vale, pues entonces yo lo tengo ahora muy bien. Sí, me gusta. Lo pongo en un bol grande. Voy añadiendo esta anilla a un bol grande. Ahora, como ya he puesto esta parte, ahora ya veo que las próximas, más o menos, del tiempo que voy a tardar. Este es más tierno, la parte de dentro de la col, y va a tardar un poquito menos. Vamos, le voy a poner 5 segundos a 4,5 segundos. Muy bien, perfecto, veis, ya me queda bien pequeñito. Lo vuelco todo, voy a ir volcando en un bol grande. Un poquito más de col. A 5. Un segundito le voy a dar a 5. Siempre para trocear verdura es 4, 4,5 o 5. Depende de la dureza también del ingrediente a trocear. Veis, me ha quedado perfecto. Ahora vamos a trocear la coliflor. La dividimos en ramilletes, veis, y desechamos la parte gruesa del tronco. Esto no se lo pongo. Más o menos también hasta solamente cubrir las cuchillas. Y ahora aquí voy a trocear al 4 y solamente 2 segundos para ver cómo va. Vale, le queda un pelín, todavía hay algún trozo grande. Le voy a poner un segundo más al 4 solamente. Y si tengo algún trozo grande que me haya quedado, pero los otros están bien, pues entonces le voy a dar con el cuchillo, pero no, le voy a dar otro pelín más. Un segundo más al 4, hasta ajustar. Ahora vamos a viñar la verdura y para ello necesitamos aceite de oliva, también necesitamos pimentón dulce, que yo siempre uso de especias crespi, porque encuentro que es el que me gusta más y también es el que se usaba para las matanzas de diciembre. En diciembre era tiempo de hacer la matanza y siempre sobraba pimentón, que es el que se usaba para todo el año. Y entonces es el mismo, el de especias crespi, pimentón dulce, un poquito de picante y pimienta y aceite generosamente y un poquito de sal. Entonces voy a poner ahora una cucharada de pimentón. Voy a poner dos, media de picante, no le voy a poner mucho, y una de pimienta. Seguramente luego tendré que añadirle bastante más. Y de aceite también hay que ponerle, los condimentos tienen que ser generosos, porque si no, pues la verdura no sabe a nada. Una cucharadita de sal, que luego tendré que añadir más. Una de sal, le voy a poner otra. Y voy a ir probando. Y removiendo bien la verdura. Parece que es mucho condimento, pero que va a tener que añadirle bastante más, ya veis. Y luego vamos probando. Y también la verdura con la mano, vamos masajeando, hasta que se impregne bien de todos los condimentos. Una cosa que no he dicho es que es lo muy importante que la verdura se limpie el día antes. Pues nosotros la lavamos bien la vara debajo del grifo, hoja por hoja, porque tiene algún caracolito, tiene tierra, pues... Y después la dejamos secar cada noche y al día siguiente lo cortamos. Lo mismo hacemos con la carne que le ponemos. Yo uso lo que es la parte del cuello de cerdo, que es una carne muy jugosa, pero está bien de precio, entonces siempre hemos usado esta, cabeza de lomo, que también se dice. Pongo sal. Un poquito de pimentón dulce. Un poquito de picante. Y un poquito de pimienta también. Y aceite. Y ahora lo voy a remover. Y ahora vamos a tener todo listo para el montaje. La carne también no tiene que estar muy seca, que ponerle un poquito de aceite, porque luego dentro del horno siempre es lo que va a ayudar a que se cocine mejor toda la espinagada. Lo movemos bien. Ya lo tenemos todo listo. Hemos dividido la masa en dos. Entonces hacemos dos bolitas. Para hacer dos espinagales. Aquí lo que hacemos, esta la voy a amasar un poquito más. Ya tenemos el horno precalentado. Y lo que yo uso es un rodal de estos para tartas, para enchaimadas, cuando los solemos reciclar. Yo a veces los reciclo. Y si no, se compra fácilmente en cualquier librería, papelería, tienda oriental. Hace 32 centímetros. Y aquí a mí me hagan bien hacerlo así. Pero si no tenéis, tampoco me hace falta. Y no es indispensable. Lo podéis poner encima de un papel de horno con un poquito de harina. Y ya está. Pongo un pelín de aceite. Y ahora la masa esta. Lo que voy a hacer es estirarla hasta el tamaño así redondito. También si tenéis maña con las masas, las podéis estirar encima de papel, como digo, de forma más o menos redonda. Tampoco no es necesario que sea perfecta. Perfecta. Cuando queremos hacer una parte más finita, hago un poco más de presión en esta parte que en esta. Fijaros que yo lo corté, era un poco más grande, y le dejé esta pestañita que ya veréis. Uso el mismo cada año, lo reciclo. Y ya por debajo le pongo espinagada, para que no lo usemos para otras cosas. Vale. Más o menos. Más o menos lo tenemos listo. Y bien redondito. Y ahora cuando ya lo tengo así, bien redondito, lo que hago es pasarlo a una... Debajo de un papel. Lo pongo en papel. Bueno, más o menos. Ya tenemos... Aquí puedo estirar un poquito si quiero. Y si la quiero hacer un poquito, un poquito más larguita. Pues del centro no la estiro demasiado, porque en el centro no me interesa que esté también tan tan deogadita, para que el relleno no humedece demasiado. Bueno, pues ya está. Entonces, ahora ponemos una capa de verdura. Así, una capita de verdura. Avisamos un poquito. Y ahora pongo... Un poquito de carne. Bueno, carne hay que poner. Aquí en las puntitas, las voy a rellenar bien, la carne va un poco a gusto, se va poniendo tiritas de carne encima de la verdura. Si en algún sitio falta, pues ponemos más. Aquí en las puntitas, les pongo un trocito de carne. Le podéis poner pasas, yo le pongo un poquito, no mucho, porque en casa tampoco me gustan demasiado. Y aquí le voy a poner un poquito más, que me hace falta. Muy bien, procuramos dejar un poco de borde para luego taparlas. Bueno, ahora me hacen falta las pasas. ¿Os gustan mucho? Ponemos muchas. ¿Os gustan menos? Ponemos menos. Esto es como todo. A nuestro gusto y al gusto de nuestra casa. Más o menos así. A gente que dice, mientras más pasas, más buena. Ahora un poquito más por encima, la verdura. Y lo que hago con la mano ahora es... Y ya está. Y ahora la voy a cerrar. Voy a lavar las manos, porque si no, voy a teñir la masa. Ahora ya tenemos la esquina montada. Lo que vamos a hacer es cerrarla. Lo que hacemos es una parte de aquí, la apretando, porque si no apretamos, pues tenemos que dejar la masa más o menos hasta la mitad. Muy bien. Nos ha ido bien. Y ahora esta parte de aquí, se hace falta, si veis que con el rodillo os queda un poquito, os queda un poquito más... Os hace falta un poquito más de espacio para cerrarla bien. Pues aguantando con esta parte, con esta parte aguanto y con la otra, pues voy cerrando, apretando bien. Si hace falta, pues hacemos así. Si vemos que algún borde os queda muy... muy... un poco vacío, pues no pasa nada. Y ahora esta parte de aquí, lo que hacemos es, un poco con las manos la estiramos y la ponemos encima. Y ahora, esta parte de aquí, pues un poquito más para allá. Y esta de aquí, un poquito más para allá. Y esta parte, pues hacemos lo mismo. Aquí veo que me ha quedado el borde un poquito sin relleno. Pues lo que hago es ponerle una cucharadita de... para que estén los bordes bien rellenos. A mí es lo que más me gusta. Entonces, así hacemos. Estirar un poquito, sí, con cuidado de hacerlo en agujero. Y ahora, pues estiramos encima. Y esta parte de aquí, pues la... la metemos. Esta parte de aquí también. Y ya está. Y ahora, ya tenemos un espinagado. Apretamos un poquito por aquí, por esta parte, para que quede bien sellado. De todas formas. Ahora, antes de hornear, lo que voy a hacer es ponerle un chorrito de aceite de oliva por encima. Ahora lo vais a ver. Antes de hornear, se pone un chorrito de aceite por aquí. Y así no se abren. Y ahora lo repartimos un poquito por donde está el borde. Y ya está. Y ya la podemos hornear. Más o menos unos 45 minutos, 50. Depende de que veáis vosotros que está bien doradita. Ya tenemos una. Vamos a hacer la otra. Y ya está. Y ya está. De acuerdo. A continuación. Minimentación. Lo tengo que sacar este. Gracias. Gracias. Ya tenemos nuestras espinegadas hechas. Han tardado más o menos unos 50 minutos en cocinarse. A mí me gustan bien tostadas y fijaros que queda bien crujiente la masa, bien dura. Entonces a mí me encantan. Bueno, es una receta que no es muy complicada y a mí siempre me ha parecido más fácil hacer un espinegado que un coca-roy. Porque un coca-roy se tiene que hacer más pequeñito y tienes que saber hacer el cordelito para cerrarlos. Entonces una espinegada es mucho más rápido. Bueno, espero que os gusten. Espero ver vuestros comentarios y si las subís a las redes sociales etiquetadme que me hará mucha ilusión.